En el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, las diferentes organizaciones femeninas han detallado que según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, de enero hasta el 31 de octubre del presente año, han muerto violentamente 543 mujeres, y de estas por lo menos 313 pueden considerarse como femicidios. Y en tal sentido, según explica Sonia Camal, integrante de la Coordinadora 25N, detalla que lo que se busca al revelar estos datos es exigir la prevención, la sanción y la erradicación de esta violencia en contra de las mujeres por parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación, así como también del ente investigador del Ministerio Público. Es lo más preocupante que estamos viendo en el país, no puede ser que en este país se tolere la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de niñas que fueron objeto de violencia sexual y que luego las obliguen a ser madres. No es posible que en este país tolere la violencia contra las mujeres, que como lo mencioné anteriormente, en lo que va del año hay 541 mujeres que murieron de manera violenta. La mayoría de estas mujeres son mujeres jóvenes, comprendidas de 15 a 30 años de edad, y eso es lo que nos preocupa. Ya se indicó, la mayoría de la población guatemalteca es joven, y esto lo estamos viendo en los impactos en la violencia sexual, que el 70% de las violaciones sexuales se cometen en contra de mujeres menores de 19 años. Vale la pena resaltar que según lo explicaron las integrantes de las distintas organizaciones de estas mujeres, la violencia también se puede expresar a través de diferentes formas, como por ejemplo, donde no se le da a la mujer el acceso a los medios de vida, un empleo digno, salarios justos y el alza de la canasta básica, lo cual violenta sus derechos humanos, y eso también es una forma de violentarlas a ellas, según lo firmaron. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.